Voy a contar una historia que me conmovió De una joven inocente que se enamoró Y se entregó por completo, nunca imaginó Que con el pasar del tiempo tendría dolor Se la engañó, le juró amor Y al descubrir que ella en su ser Se que estaba el fruto de aquel cariño No le importó y se alejó Fue un gesto cruel, diciendo que Ese hijo ella no podía tenerlo Llorando tristemente decía No puede ser Llorando aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Lo que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Lo que yo le di Música ¿Por quién te avantes? Música 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 Dios hace muy bien sus cosas Escúchame Escúchame Que la fe mueve montañas Lo sé muy bien No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque es un fruto bendito De que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Y hay que llorar Pero estoy seguro Sé que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que temer Para entender Que ahora te tocaste de madre Y de padre también Camina y no escondas la mirada Nada hay que temer Sonriendo comprendió Mis palabras Y volvió a decir Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Que yo le di Música Diamantes Número Música 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 ¡Gracias!